¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigo tirado en mi habitación Ya no respiro por la angustia Se me hace cruel la realidad El tiempo corre y se me escapa Y no soporto la relación Entre política y corrupción Entre amistades sin valor Que existe entre el sexo y la plata Entre codicia y humildad Entre lujuria y sociedad Y de la bondad profana Puede ser Que algún día el hombre se dé cuenta Que no hay que hacer Del futuro competencia Y que fue De las cosas que el alma alimenta ¿A dónde están? Las actitudes, la decencia Los valores ¡Sin miseria!